Quiero bailar aquí todo el mundo, el que no salga le saco a tarjeta roja. Y yo se lo quiero ver, y yo y yo se lo quiero ver, y yo y yo se lo quiero ver. Que se llama el mundo que te amo, y yo y yo y yo se lo quiero ver, y yo y yo y yo se lo quiero ver, y yo y yo y yo se lo quiero ver. Y yo y yo se lo quiero ver, y yo y yo se lo quiero ver, y yo y yo se lo quiero ver. ¡Adiós!